El título de la enseñanza de hoy es Avivamiento con entendimiento La autoridad de Dios se libera Si vivimos sumergidos en su palabra Parte de esta prédica la enseñé hace dos años atrás Y la verdad que a mí no me gusta mucho enseñar cosas que enseñé en el tiempo Pero al mismo tiempo comprendí de que Bajo esta figura que estamos caminando como iglesia Como congregación, como familia cristiana Bajo esta figura entiendo que Volver a compartir parte de esa enseñanza hace un par de años Tiene mucho sentido Porque sin lugar a dudas Si no hay palabras, si no conocemos la Biblia Si no descubrimos la importancia de lo que Dios nos ha dicho A través de su palabra, a través de la Biblia Que es la palabra de Dios Si no logramos sumergirnos en la trascendencia de cada texto de este libro Es probable que este anhelo en nuestro corazón del avivamiento con entendimiento Sea solo avivamiento Y no entendimiento Entonces considero que es oportuno compartir esta enseñanza Algo dijimos la semana pasada Respecto del favor de Dios Dijimos El incremento de favor O autoridad de Dios sobre nuestra vida Es el resultado de como hemos administrado el favor O la autoridad que ya tenemos de Dios Sobre nuestras vidas Y agregué a lo de la semana pasada O antes pasada Porque la semana pasada Pedigó Carlitos Agregué Avivamiento con entendimiento Es la revelación Del favor y autoridad de Dios Sobre nosotros Cuando hablamos de algo revelado Es algo que estaba oculto Escondido Y sacado a la luz Recibe una revelación Algo que no imaginó Algo que nunca pensó Vino a su mente Y trajo claridad para entender algo en particular Y cuando dijimos esto Respecto del incremento de favor Es porque nosotros estamos trabajando como iglesia Para que Dios incremente su favor sobre nosotros Amén Estamos caminando Este miércoles pasado En la tarde de adoración y glamour Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche Tuvimos un tiempo impresionante de adoración Fue tremendo Una experiencia Esa búsqueda intencionada nuestra Pedir y se os dará Llamar y se os abrirá Es lo que Jesús nos dejó Como un desafío Pidan y se les dará Llamen y se les abrirá Busquen y encontrarán Busquen y encontrarán Hay una intencionalidad este año de avivamiento Con entendimiento Y que estamos buscando Estamos buscando que el favor de Dios Que ha sido indudable en este lugar Porque en virtud de que el Señor nos ha permitido Conocer la iglesia Mucho más en profundidad Por vínculo como pastores con Verónica Y nuestro equipo de trabajo Pero Darnos cuenta como Dios se está moviendo Vino una persona De Coyhaique Hace dos semanas atrás Y llegó con un diagnóstico muy complejo Su papá Ella vino dos domingos seguidos Estuvimos orando por ella Y ella tenía La peor Aunque ella tenía esperanza Pero había un pronóstico muy malo Y operaron a su papá El día La semana pasada Y supuestamente Él tenía que quedarse acá Bastante tiempo Y ayer en la tarde Verónica la llamó Para saber cómo estaba ella Cómo estaba su papá Y nos dice Estamos en Coyhaique ¿Qué hace Coyhaique? No, que Lo dieron de alta Fue impresionante Dios me ha bendecido Con mi papá Entonces Nosotros tenemos dos opciones Para mirar algo así Decir Oh, que bueno Gracias Señor Te pasaste O Reconocer La obra de Dios En medio de nosotros Y celebrar Celebrar Nosotros nos gozamos Con Verónica ayer Porque Ella estaba angustiadísima Sentada Donde está Ronald Estaba muy angustiada Y el domingo pasado Cuando ministramos Yo fui a orar por ella Y Ella tenía esperanza De volver a su casa Con su papá Y Dios Hizo un milagro En eso Amén Se acercó un hermano Hace un rato atrás Y me dice Pastor, pastor Quiero preguntarte algo ¿Te acuerdas que te dije Que Estábamos En la espera De que nos entregaran Un departamento A mi hermana Y a mí Sí Ah, ya fue Me dijo Ya fue Ahí está Por esta Ricardito Amén o no O sea Yo estoy feliz Con el departamento De mi hermano Sobre todo Cuando me dijo Venga a inaugurarlo Me dijo Le voy a tener Un cóctel Me dijo No, no No, Ricardo Sin compromiso El favor El favor de Dios En una comunidad No tiene que ver Con uno O con dos O con tres Tiene que ver Con toda la comunidad Y estoy seguro Abuelo Es algo Es algo que Dios Está haciendo Transversalmente Entonces En este proceso Cuidamos que somos hijos Y somos como la viejita Que iba cargando Un saco De ¿De qué puede ser? Para una viejita Tipo 70, 80 años Un saco De pluma Habit Para que no sea tan pesado Digo yo Y como ella Va caminando Con un saco Y de repente Ve Pasa un joven Al lado de ella Y le dice el ayudo Ya le dice ella Entonces Dije Ya Subas acá Deje el saco acá Y subas en el triciclo Por decir algo Y la señora va Y se sube Pero con el saco Al hombro En vez de depositar El saco Sobre el triciclo Sigue con el saco Al hombro A veces Nosotros los cristianos Somos así Seguimos Luchando Con nuestras cargas Con nuestras dificultades Sabiendo que Dios Es Dios Y que nos dice Echa sobre mí Toda vuestra ansiedad Porque yo tengo Cuidado de ti Pero somos como Les dijiste Que no Nos ofrecen ayuda Para llevar una carga Y seguimos llevando La carga Aunque vamos a morir Del triciclo Nuestra vida Muchas veces Es así Entonces Tú y yo Tenemos que Caminar En reconocer El favor De Dios Y lo que hemos Hecho Desde el primer domingo De este año Hasta la fecha Es entregar Claves Claves Todos los títulos De las enseñanzas De las enseñanzas Que estamos entregando Tienen que ver Con un aspecto De nuestra vida Que Dios Quiere Tratar Para traer sanidad A nuestra vida Amén Claves Y aviomiento Con entendimiento Significa comenzar A experimentar El poder Del Espíritu Santo En cada En todas Y cada una De nuestras áreas Queridos Somos seres Emocionales Voluntad Sentimiento Emociones A veces Una mala palabra Daña nuestro corazón Daña nuestra autoestima Y luchamos Con eso Pero la palabra Habla Que fuimos Como Daniel lo enseñó Hace un rato Fuimos adoptados Como hijos suyos Perdonados Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Eso fue el título De la Santa Cena De esta mañana Hay tanta palabra Dios viene a traer Un proceso de sanidad Profunda Emocional Una sanidad física Ah queridos Dios Tiene poder Para sanar Cualquier enfermedad Amén o no amén Es lo único Que espera Que lo busquemos Que lo llamemos Que golpeemos La puerta Que insistamos Que seamos Intencionados Estamos llevando A la iglesia A ser Intencionados Amén Avivamiento Con entendimiento Es abrir Nuestro corazón Al cumplimiento Del propósito De Dios Entender Lo que estoy viviendo Y porque lo estoy viviendo Hay un texto En la palabra Que muchos lo ocupan Que yo considero Que de manera Incompleta Y el texto Y el texto dice Que los que aman A Dios Y claro Hay muchos hermanos Que Que viven Están viviendo Lo indecible Y en una Actitud Heroica Dicen Estoy sufriendo Pero los que aman A Dios Todas las cosas La llora bien No entiendo nada Pero estoy Y está bien Esa actitud Pero es Incompleta Porque la segunda parte Del versículo Dice Los que conforme A su propósito Han sido Llamados Entonces cuando Tú y yo Descubrimos Cuál es el propósito De Dios Para mi vida Y puedo Soportarlo Todo Los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan A bien Los que conforme A su propósito Fueron Llamados Entonces cuando Yo entiendo Que Dios Tiene un propósito Sobre esta casa Que nos llevó A ampliar Este edificio Porque creemos Que vamos a vivir Un mover Del Espíritu Santo Miren Todo lo que Podamos sufrir Emocionalmente Porque esto No es menor Todo lo que Hemos hecho Hay un desgaste Emocional Tiene sentido Y yo amo A Dios Y estas cosas Me están ayudando A bien Porque hay un propósito Detrás En el costo Emocional De decidir Ampliar Este edificio No sé si me entienden Hay un propósito Obviamente Tu entendimiento Es recibir De esta búsqueda Desesperada De su presencia Salud espiritual Salud física Y salud emocional Pero acá viene La pregunta Para introducir La predica Eso fue Introducción ¿Qué es Lo más Concreto Que tenemos Para bajar La señal De un avivamiento Con entendimiento ¿Qué es lo más Concreto? Lo más sustancioso Para poder entender Que Dios Está haciendo algo En medio de nosotros En otras palabras ¿A qué puedo recurrir Para empaparme De Dios Y de su corazón Para ser sensible Y reconocer Y reconocer Y reconocer Celebrar Y recompensar Su influencia Sobre mi vida ¿A qué puedo recurrir Para empaparme? ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué puedo tomar Para empaparme De Dios Y de su corazón? ¿A qué puedo recurrir? ¿Cómo bajo la señal Del pastor? ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo lo logro Comprender? O puede ser también Otra palabra ¿Qué tengo a la mano? Para entrar En ese nuevo tiempo En mi vida En mi familia Y en mi iglesia ¿Qué tengo a la mano Para eso? ¿Cómo entiendo esto? Hay una palabra Que dice así Isaías 55 10 y 11 Dice Así como la lluvia Y la nieve Descienden del cielo Y no vuelve allá Sin regar antes La tierra Y hacerla fecundar Y germinar Para que dé semilla Al que siembra Y pan al que come Así es También La palabra Que sale De mi boca No volverá A mi vacía Sino que hará Lo que yo deseo Y cumplirá Con mis propósitos Amén o no? Yo pensé Que se iba a emocionar Con ese texto Así como desciende La lluvia Y la nieve Y da semilla Al que siembra Y pan al que come Así es mi palabra Lo que tú tienes Lo más concreto Que tú tienes Más que A mí O a mi esposa O a alguien En particular Para quien te entregue Un mensaje Lo más concreto Que tienes Es la palabra La Biblia Es la voz Es la voz de Dios Que nos pasa A través De un interlocutor Es la voz De Dios Es el corazón De Dios Es la voluntad De Dios Es la mirada Que Dios tiene De nosotros Es lo que La palabra Dice Esto es lo más Concreto Que tú tienes No hay nada Más concreto La palabra dice Que a Dios Nadie lo ha visto Jamás Y que Jesuitos Vino a darlo a conocer Esta palabra Habla de Jesús Desde Génesis Hasta el Apocalipsis Para poder entender Lo que Dios va a hacer En medio de nosotros Como ya lo está haciendo Tuvimos acá A Alex Un misionero Que está en México Nosotros lo apoyamos Económicamente Y Alex Nos compartía Y nos decía Pastor Me decía Yo estoy junto A muchos jóvenes De otras organizaciones Cristianas Y Y cuando yo les cuento Lo que Dios Está haciendo En medio de nosotros Ellos decían Pero Pero Eso es posible Es posible Que eso ocurra En estos tiempos Si ocurre Y hablamos De milagros Hablamos De milagros De provisión Hablamos De como Dios Nos llevó A ampliar Este salón Por eso estamos Haciendo una campaña De silla Porque ¿Vamos a crecer O no vamos a crecer? Y Alex Hablaba Y decía Mira Esto es increíble Lo que está ocurriendo Y yo creo Que Dios Está haciendo Algo tremendo Y él hizo mención El miércoles pasado En un momento Que le tenemos Que nos compartir Algo breve Y él hizo mención Sobre muchas veces Patear el oro Como si fueran piedras Aló Está acá conmigo Queridos La palabra Es lo más concreto Que tenemos No hay nada Más concreto Que la palabra Amén Hay una escena Que les quiero relatar En el Evangelio De Juan Jesús Es seguido Por miles De personas Hombres Mujeres Y niños Se hace tarde Y muchos De esta multitud De personas Comienza A desfallecer Por falta De comida Entonces Jesús Hace un milagro El milagro De la multiplicación De los panes Y de los peces Los discípulos Le dicen al Señor Señor Mándalos a la casa Porque no son pocos Eran cinco mil hombres Más sus familias Hablamos De unas veinte mil Personas Aproximadamente Y Los discípulos La idea Más obvia Y más rápida Era que se vayan A la casa ¿Cómo alimentar A veinte mil personas? Que se vayan Para la casa Pero Jesús le dice No Denle a ustedes mismos De comer Nosotros ¿De dónde? Y por ahí Apareció un niño Un jovencito Con cinco panes Y dos pescados Aunque nunca Digo Si es Cinco pescados Dos panes No me acuerdo Y aparece un muchacho Aquí tengo cinco panes Y dos peces Y ocurre un milagro Los reparten en grupo Oran Y Dios multiplica El pan Y los peces Y fruto de eso Toda esa gente Que estaba ahí Comenzó a ver en Jesús El hombre clave El Mesías Comenzaron a ver Un líder Comenzaron a ver Una persona Que les puede resolver Un problema económico Que les puede resolver El problema del hambre Una persona Que los puede Sanaba Hacían milagros Cultivaba panes Peces Es el prototipo Perfecto Para que sea El líder Sigámoslos Así que muchos Los siguieron A Jesús Tan solo Por los panes Y los peces Y en ese contexto Jesús Se reúne Con esta gente Y les dice Cuando lo encontraron Las personas A Jesús Cuando lo encontraron Al otro lado Del lago Le preguntaron Raví ¿Cuándo llegaste acá? Ciertamente Les aseguro Que ustedes Me buscan No porque han visto Señales Sino porque Comieron pan Hasta llenarse Y aquí entramos En la importancia De la palabra Porque quizás Muchos de nosotros Debemos Incursionar En lo que Dios dice Para darnos cuenta Que no es solamente Panes Y peces Para darnos cuenta Que no solamente Yo me debo Acercar a Dios Para que Algo suceda Sobre mi vida Que tanto necesito Esta gente Seguía a Jesús Solamente Por los panes Y los peces Lo seguían Por la provisión Por lo que Él podía hacer Y queridos Déjame decirte algo Nosotros muchas veces Vamos por esos panes Y esos peces Pero No nos interesa Leer La fuente De esos panes Y esos peces Está escuchando ¿Verdad? Avivamiento Con entendimiento Debe Imprimir En nuestro corazón La profunda Búsqueda De saber Que es lo que Dios dice A través De su Palabra Jesús lo dice Ciertamente Les aseguro Que ustedes Me buscan No porque Han visto señales Sino porque Comieron pan Hasta llenarse Y enseguida Agrega Trabajen Escuché esto Trabajen Pero no por La comida Que es perecedera Sino por la que Permanece Para vida eterna La cual les dará El Hijo del Hombre Sobre este Apuesto Dios El Padre Su sello De aprobación Le está diciendo Ustedes Tienen Una mirada Equivocada De mi Ustedes están Esperando Algo de mi Que si les puedo Proveer Pero eso No es todo Del hombre No es todo Para el hombre No es solamente Un milagro De sanidad No es solamente Un milagro De provisión No es solamente Una casa No es solamente Una sanidad Profunda Del alma No es todo Eso Hay mucho Más Que Dios Tiene Para nosotros Amén ¿No? Trabajen Pero no por La comida Que es perecedera Sino por la que Permanece Para vida Eterna Queridos Es tan importante Saber lo que Dios dice Porque solo Así Tú y yo Podemos Caminar En la vida Siempre De menos A más No de más A menos Siempre De menos A más Porque la Senda De los Justos Es como La luz De la Aurora Que va De aumento En aumento Hasta que El día Es perfecto Cuando tenemos Un encuentro Con Dios Y no solamente Nos quedamos Con los panes Y los peces Sino que Queremos Investigar Más de lo que Dios dice De como Él es De como Él me ama Como Él me busca Como Él me anhela Que significa La cruz Como Él entregó A su hijo Jesús Que es lo que Dice Pablo O cualquiera De los Apóstoles Buscar Algo más Que cinco Panes Y dos peces Jesús Les dice Trabajen No por Lo material Sino por Lo espiritual Para sus vidas Dice Trabajen No por La comida Que es Perecedera Que se Pierde Que se Acaba Sino por La que Permanece Para Vida Eterna La cual Les dará El hijo Del hombre Jesús Les está Hablando De trabajar Por el pan Que viene Del cielo Trabajen No por La comida Que es Perecedera Dejen De Ambicionar Los panes O cosas Semejantes Como si La comida Fuera Capaz De llenar El vacío De tu Corazón Dejen De Ambicionar Los panes O las cosas Semejantes Como si La comida Fuera Capaz De llenar El vacío De tu Corazón Esta comida Perece Y no tiene Valor Permanente Dice Trabajen Por la comida Que permanece Para vida Eterna En lugar De lo material Se gusten A Dios Una obra De fe De creer En aquel A quien Dios Envió Esta comida Que provee Dios A través De Jesús Es una Fuente Inagotable Que sufre Todas Las áreas Las áreas De nuestra Todas Las áreas De nuestra Vida Y si hay Alguien En este Lugar Que hay Algo La está Le está Es como una Piedra en un Zapato Y sufre Porque hay Algo Que está Ahí Y que no Puede Llegar a tu Vida Por alguna U otra Razón Yo te aseguro Teniendo un Encuentro Personal Con Jesús Dios Te dará Todas Las respuestas A tu vida Cuando Jesús Les habla Que debían Trabajar No por las Cosas Perecederas Sino Por aquellas Que permanecen Y para Vida Eterna Ellos Le preguntan Que tenemos Que hacer Para realizar Las obras Que Dios Exige Como bajamos La señal De esto De las cosas Eternas Como Comprendo Aquello Que tiene que ver Con más allá Del pan De cada día Como logro Entender esto Y Jesús Le responde Esta Es la obra De Dios Que crean En aquel A quien El envió Les dice Jesús Como podemos Bajar la señal Como podemos Hacer las obras Que tu dices Como podemos Caminar En eso De la vida Eterna Que tu dices Como podemos Movernos En aquello Sobrenatural Que tu dices Como podemos Ir y hacer Aquellas cosas Que tu dices Que podemos Hacer nosotros Como Y la respuesta De Jesús Es esta Que crean En aquel A quien Dios El Padre Envió La obra De Dios Es creer En Jesús Aló En Jesús Y en seguida Agrega Y que señal Para que la veamos Y te creamos Y que señal harás Para que la veamos Y te creamos Siempre Escúchame bien Esperando Una señal Siempre esperando Un milagro Un pan Un pescado Y que señalarás Para que la veamos Y te creamos Que puedes hacer Insistieron ellos Y ellos agregaron Nuestros antepasados Comieron el maná En el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio comer Y Jesús le dice Ciertamente Les aseguro Que no fue Moisés El que le dio A ustedes El pan del cielo El que da El verdadero pan Del cielo Es mi Padre Queridos Esto es interesante Porque Ellos Conectaron El pan Que se había multiplicado Con el maná Que Dios Les había dado A través de Moisés ¿Qué señal Los darás Para entender? Escúchame bien Había multiplicado Panes y peces Ellos están Detrás de él Porque tienen hambre Porque ven en él Un líder Que les va a resolver Un problema alimenticio Y le dicen ¿Qué señal harás? Para que podamos creer ¿Qué puedes hacer? Porque Moisés Moisés nos dio Pan en el desierto ¿Qué harás tú? Y Jesús le dice No fue Moisés El que les dio Pan en el desierto Fue mi Padre Que les dio Pan a ustedes En el desierto Moisés Moisés solo Les enseñó A cómo tenían Que administrar El pan ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Pan Pan del cielo Les dio A comer Ciertamente Les aseguro Que no fue Moisés El que les dio A ustedes Pan del cielo Ustedes me están Pidiendo una señal Ustedes me están Confrontando Con Moisés Ustedes quieren Que yo les dé Una señal Déjenme decirle Que no fue Moisés El que les dio Pan Fue mi Padre Fui yo Yo mismo Les di pan A ustedes Y ahora está Hablando De De que ellos Deben Acercarse a Dios Para comer El verdadero pan Amén Y enseguida Jesús agrega El pan De Dios Es el que Baja del cielo Y da vida Al mundo Y ellos dijeron Señor Le pidieron Danos siempre Ese pan Y Jesús dijo Yo soy El pan De vida El que a mi viene Nunca pasará Hambre Y el que En mi cree Nunca más Volverá A tener Sed Y toda La palabra Fue escrita De Génesis Hasta El apocalipsis Sobre Jesús Jesús Es el pan De vida Yo soy El pan De vida Escúchame bien Yo soy El pan De vida Todo lo que Está escrito Acá Es el pan Que tú y yo Necesitamos Para comer Cada día Para nunca Más Tener Hambre Ni sed Este es el pan Jesús le dice No fue Moisés El que les dio pan Fue mi padre celestial El que derramó pan Sobre ustedes Moisés solamente Les enseñó A administrar el pan Pero el pan Bajó Del cielo Y del cielo Bajó Jesús Para darnos Pan Cada día Pero no es el pan Material Es el pan De la palabra Si yo no como De este pan Voy a morir Desnutrido Espiritualmente Si yo no sé Lo que Dios Anhela de mi vida Voy a divagar Años de vida Si yo no tengo En mi corazón Esa búsqueda Desesperada Del pan De la palabra Moriré Totalmente Incompleto Insatisfecho Frustrado Amargado Amargado Por eso que Jesús Fue tan categórico Con ellos Ustedes buscan Me buscan Por el pan Que yo les multipliqué Pero ese no es El verdadero pan Que tú tienes que buscar No es el milagro Que tienes que buscar No es la sanidad Que tienes que buscar No es el trabajo nuevo Que tienes que buscar No es que te den Un aumento de sueldo El que tienes que buscar No es que tienes que buscar Que hay una sanidad Al interior de tu familia No es que tienes que buscar Sanar la relación Con tus hijos Tienes que buscar El verdadero pan Que alimenta tu vida Y que transforma Tu entorno Y que cambia tu camino Y te da sentido Y propósito Para vivir Y el pan Es este pan No el de Moisés El pan de la palabra Este año de avivamiento La palabra debe ser Para nosotros Una búsqueda desesperada Yo Mire No me levante la mano Respóndame en el corazón ¿Cuántos Leen la Biblia Todos Los días? El Señor sabe Quien levanta la mano ¿Cuántos de nosotros Invertimos Cinco minutitos Para leer la Biblia? ¿Cuántos la leen En la mañana Y en la noche? ¿Cuántos se toman Un tiempo En el almuerzo Para leer un texto bíblico? Hay algunos Que lo hacen Con la aplicación Del ¿Cómo se llama Service? Tuversion Que significa Tuversión El pan de Dios Es el que baja Del cielo Y da vida Al mundo Señor Le pidieron Danos siempre Ese pan Yo soy El pan de vida Declaró Jesús El que a mi viene Nunca pasará hambre Y el que en mi cree Nunca más Volverá a tener Sed Y enseguida agrega Porque he bajado Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la del Que me envió Y esta es la voluntad Del que me envió Que yo no pierda Nada De lo que Él me ha dado Sino que lo resucite En el día Final Escúcheme bien La palabra Tiene por objeto Revelar A Jesús La palabra Tiene por objeto Conocer a Jesús Saber quién es Él Comprender su corazón Caminar con Él Interpretar cada texto Para nuestra enseñanza La palabra Es esencial Queridos Años de avivamiento Con entendimiento Es un año Donde debemos Tomar la palabra En un plano Mucho más serio De lo que hemos Vivido hasta el día De hoy Con la palabra Porque he bajado Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la del Que me envió Y esta es la voluntad Del que me envió Que yo no pierda Nada de lo que Él me ha dado Sino que lo resucite En el día final Y agrega Y agrega Yo soy el pan De vida Le dice a estos Seguidores Los antepasados De ustedes Comieron el maná En el desierto Sin embargo Murieron Pero este Es el pan Que baja del cielo El que come De él No muere Yo soy el pan Vivo Que bajó Del cielo Si alguno Come De este pan Vivirá Para siempre Wow ¿A quién se le pone La carne Como de gallina? Repito Yo soy El pan De vida Yo soy El pan De vida Este es Este es la palabra A ver Yo le voy a leer Un texto más rato Que lo va a sorprender Este es la palabra Este es el pan De vida Este es el pan Que bajó Del cielo Este es el pan Que nos transforma Este es el pan Que responde Nuestras preguntas Este es el pan Que sacia Nuestra hambre Este es el pan Que quita Nuestra sed Este es el pan Que aclara Nuestras dudas Este es el pan Que nos lleva A caminar En victoria En el nombre De Jesús Esto no es Una alegoría Religiosa Ni una inspiración Emocional Esta es la palabra De Dios Este es el pan Que tú tienes que comer Este es el pan Que yo tengo que comer Este es el pan Que tenemos que dar A nuestros hijos Este es el pan Que tenemos que dar A nuestros padres Este es el pan De la palabra Esto es lo que tú Y yo necesitamos Cada mañana Para comer y vivir En el nombre de Jesús Sin hambre Y sin sed Sin anhelar Nada de esta sociedad Porque aquí está Toda la provisión Del cielo Yo soy el pan De vida Los antepasados De ustedes Comieron el maná En el desierto Sin embargo Murieron Pero este es el pan Que bajó del cielo Que baja del cielo El que come de él No muere El que come del pan Que es Cristo No muere Yo soy el pan Vivo Que bajó Del cielo El pan De la palabra Yo soy el pan Vivo Que bajó Del cielo Si alguno come De este pan Vivirá Para siempre El verso 40 De Juan 6 Dice Porque la voluntad De mi padre Que todo el que Reconozca Al hijo Al pan De la palabra No sé si me logra Entender estas dos cosas Porque la voluntad De mi padre Es que todo el que Reconozca Al hijo Al pan De la palabra El que te proveerá El que sacia tu sed El que suple tu hambre El que provee Para ti En todas las sedes De tus vidas Es que todo el que Reconozca A Jesús A Cristo Al hijo Y crea en él Lo celebre Y crea En él Lo recompense Con su vida Entregando su corazón Entregando sus cargas Echad sobre mí Vuestras cargas Que yo los haré Descansar El que crea en él El que se deposite en él El que se abandone En los brazos Del padre El que se entre El que se vacíe Por dentro Para recibir La palabra Que suple a tu corazón Y traiga paz A tu alma El que crea en él El que se arroje Mis pies El que deje de lado Sus logros Sus méritos Sus alcances El que encuentre En Jesús La esperanza El que crea en él Y el que crea en él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré En el día final Miren Reconocer al hijo Celebrar Y recompensar Al hijo Significa Vida eterna Todo lo que tú Reconozcas Lo vas a celebrar Todo lo que celebres Lo vas a recompensar Y todo lo que recompenses Nunca jamás Saldrá De tu vida Amén Jesús nos enseñó A orar Y nos dijo Ustedes deben orar así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad De la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestra marraqueta Nuestra yuya Diaria ¿No dice eso? Está hablando de él Danos hoy El pan nuestro De cada día Danos más De ti Jesús Quiero comer Tu Tu vida Quiero comer Tu pan Tú eres el pan Toda esta Oración El Padre nuestro No está Enfocado Solo en nosotros Está enfocado En que nosotros Tengamos una revelación De él Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Venga tu reino Hágase tu voluntad Hacia en los cielos Como en la tierra O en la tierra Como en el cielo Tu perfecta voluntad Como sucede en los cielos Sucede en la tierra Danos hoy Nuestro pan La palabra Danos palabra Danos una palabra ¿Sabes lo que hago yo Todas las mañanas? Tengo mi agenda Que no la traje hoy día Y yo todas las mañanas Me siento en mi oficina Le digo Padre Dame una palabra Y al más Puro Estilo Pentecostal Abro la Biblia Donde cae la mano Y vive Jehová el Señor Que todos los días Tengo una palabra De él Para mi corazón Que tiene sentido Que tiene que ver Con lo que estoy viviendo Con lo que me inquieta Con lo que me angustia Todos los días Tengo una palabra De Dios Todos los días Y la anoto Y ahora estoy tomando La disciplina De anotar Con puño y letra Porque a veces Nosotros nos quedamos Con Le sacan una foto Y con eso Estamos listos Pero no La anoto La escribo La analizo Veo Veo que tiene que me Está hablando Donde Y saben He experimentado Algo tan nuevo De Dios Danos Hoy Nuestro pan Cotidiano No está hablando De la marroqueta Con mantequilla Con mantequilla caliente Una rodaja De queso Jamón De la abuela Mayonesa No está hablando De ese pan Está hablando De él Dame de tu pan Dame de tu pan Amén Salmo 40 Verso 20 Al 22 Hijo mío Atiende a mis Consejos Mi ¿Qué dice ahí? Mi Palabra Atiende a mis Consejos Atiende a mi Palabra Escucha Atentamente Lo que digo Escucha Atentamente Mi Palabra No pierdas De vista Mis Palabras Guarda Mis palabras Muy dentro De tu Corazón Mira lo que dice El verso 4 O el verso 22 Ellas Dan vida ¿Quiénes son ellas? La palabra A ver ¿Quiénes son ellas? Ellas dan vida ¿Quiénes la hallan? ¿Aló? Ellas dan vida ¿Quiénes la hallan? Soplan vida Soplan sobre tu vida Ánimo Fortaleza Ganas Sopla Su Espíritu Santo Es soplado Sobre tu vida Ellas dan vida Quienes la hallan Son la salud De todo El cuerpo Aunque me hizo Unos exámenes La semana pasada Uno me mandó Al tiro Un escáner No estoy Comiendo No está Medio mal El exámen Pero nadie Me quiere Creer Que es un problema Genético El colesterol Mi papá Tenía el colesterol Por 400 Mi hermano 300 Yo ¿Cómo voy a hacer menos? Tengo 380 Pero tranquilo Chiquillo Hay un día Para nacer Ok Sigamos con la palabra Hijo mío Atiende a mis consejos Escucha bien Escucha esto Escucha atentamente Lo que digo Reconoce mi palabra Está diciendo No pierdas de vista Mis palabras Celebra mis palabras Celebra Guárdala Muy dentro De tu corazón Recompensa La palabra Ellas dan vida A quienes las hallan Son la salud De todo el cuerpo Escúchenme esto Lo que le voy a leer Ahora Interesante Cualquier analogía Con la situación Política del país No la asocie Por favor Donde no hay visión El pueblo Se extravía ¿Sí o no? Pero la segunda parte Del versículo Dice Dichosos Los que son Obedientes A la ley A la palabra Tú puedes no tener visión Puedes estar confundido Puedes no tener esperanza Puedes Vivir un momento oscuro Una noche larga del alma Como enseñamos tiempo atrás Puedes estar viviendo A la peor desazón De tu vida Y eso te está Llevando a perder La visión A perder el propósito No hay esperanza No hay ánimo No hay ganas Todos negros Puros problemas Uno tras otro Los problemas son Todos unos cobardes Llegan todos en patota Uno tras otro Pero bienaventurados Supremamente Bendecidos Son los que son Obedientes a la Palabra ¿Aló? Mira este texto A este yo le dije Que no la asocié Con nadie ¿Ya? Donde no hay Un buen gobernante ¿Por qué se están riendo? Donde no hay Un buen gobernante El pueblo No sabe Qué hacer Pero Dios Bendice A los que Obedecen Su ley Su Palabra Denme un aplauso Al Señor En la peor condición Dios se glorifica En medio de los problemas Él florece Sobre nuestra vida En medio de la escasez Él se glorifica Cuando la cosa Es adversa Él florece Y viene como Un poderoso gigante Mire Donde no hay Buen gobernante El pueblo No sabe Qué hacer Pero Dios Bendice Pero Dios Ese es el pero de Dios Ese es el pero de la palabra En la palabra dice Hasta aquí nomás llega esto A tu casa No te tocará No, no, no Aunque una plaga Ande por fuera A ti no te alcanzará Caerán a tu lado Mil y diez mil Pero a ti no te va a tocar Amén o no amén Salmo 91 Aunque tengamos Un pésimo gobernante Porque se ríen Donde no hay Un buen gobernante El pueblo No sabe qué hacer Pero Dios Pero Dios Pero hasta aquí Nomás llega la maldición No, por favor Ese sigue fuerte Pero no tiene nadie Con Pero Dios bendice A los que obedecen Su ley Amén El mismo texto En otra versión Cuando no hay dirección Del Señor El pueblo se extravía Dichosos Los que cumplen La ley Cuando no hay dirección Incluso del Señor El pueblo se pierde Pero si tú y yo Somos obedientes A la ley Dios nos saca A la luz Otro texto En otra versión Cuando la gente No acepta La dirección divina Se desenfrena Pero el que Obedece La ley Es Alegre La palabra Podremos no tener Visión del futuro Un buen gobernante Una dirección divina O una falta De dirección Que finalmente Nos lleva a extraviarnos Pero La obediencia A la palabra Del Señor Nos lleva a vivir Una vida En bendición Plenitud Y alegría Podemos estar Viviendo lo indecible Llenos de amargura Frustración Tristeza Enfermedad Escasez Y miseria Podemos estar Extraviados Prejuiciados Molestos Con el pastor E insatisfechos E insatisfechos ¿Por qué se ríen de eso? ¿Se rieron con el otro chiste? ¿Se ríen con este también? No, no me vinculen Por favor Podemos estar Viviendo lo indecible Llenos de amargura Frustración Tristeza Enfermedad Escasez Y miseria Podemos estar Extraviados Prejuiciados Molestos Con el pastor E insatisfechos Pero mi obediencia A la palabra de Dios Me llevará A sólo esperar En la fidelidad De Él Eso transformará Mi tristeza En un baile Cambiará Mis ropas De luto En fiesta Y me coronará De gloria Y de honra Amén o no amén Y Juan Capítulo 1 De 1 al 4 Está en varias versiones Una de las versiones dice En el principio Era el verbo Y el verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Cuando Dios Crió todas las cosas Allí estaba el verbo Todo fue creado Por el verbo Por Él Y sin el verbo Nada se hizo Cuando habla del verbo Está hablando de Jesús Está escuchando Está hablando de Jesús Como el verbo Pero esto dice acá Antes que todo comenzara Antes que todo comenzara Ya existía Aquel que es La palabra Jesús es la Palabra Jesús es la palabra Está escuchando Jesús es la Palabra Antes que todo comenzara Ya existía Ya existía aquel Que es la Palabra La palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios Cuando Dios Crió todas las cosas Allí estaba la palabra Jesús estaba ahí Todo fue creado Por la palabra Y Dios Dijo Y fue creado Todo fue creado Por la palabra Y si la palabra Nada se hizo De la palabra Nace la vida Y la palabra Que es la vida Es también nuestra luz La luz Entre comillas Entre paréntesis Que es la palabra Alumbre la oscuridad Y nada puede destruirla A la palabra Entonces si yo No Camino Tomando este libro En serio Tomarlo con la seriedad Que requiere Que exige nuestra fe Si yo no invierto Tiempo En buscar a Dios Si yo no Decido Intencionadamente Leer la Palabra Voy a ser una persona Desnutrida Espiritualmente En Deuteronomio Cuatro Y seis Yo puse solamente Textos del seis Habla sobre la importancia De la palabra Lo que Moisés leyó Al pueblo de Israel Estos son los mandamientos Estatutos Y leyes Que el Señor Tu Dios Mandó La palabra Que yo te enseñara Para que los pongas En práctica En la tierra De la que Vas a tomar posesión De esta manera Durante toda la vida Tú Tus hijos Y tus nietos Te verán al Señor Tu Dios Cumpliendo Todos los estatutos Y mandamientos Que te doy La palabra Así Y solo así Disfrutarán De larga vida Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Grábate 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 En el corazón Estas palabras Que hoy te mando Incúlcaselas Continuamente A tus hijos Inculcar Meter Imprimir Llenar 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 Presionar La palabra Sobre tus hijos Háblales Háblales de ellas Háblales de ellas Cuando estés En tu casa Y cuando vayas Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Háblales De la palabra ¿Por qué ¿Por qué entregamos Una Biblia Para niños Cuando presentamos Niños? No es Porque Quedar Agraciados Con los papás Es para que Los papás Tomen la palabra Y la lean Todos los días A sus hijos En una versión De niños Hablales de ellas Cuando estés En tu casa Y cuando vayas Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Átalas A tus manos Como un signo Llévalas En tu frente Como una marca Wow Una marca En tu Frente Es la Palabra Usted se ríe Imprime La palabra Le había sido una tontera Pero no le había sido Átalas A tus manos Como un signo Llévalas En tu frente Como una marca ¿Quién se ha caído Y tiene una cicatriz? El que no tiene cicatriz Que venga para acá Para pegarle Un corte ¿Quién tiene una cicatriz En su cuerpo? Es una marca Te debe guardar Toda la vida Como te caíste Porque te dijeron Que no Igual fuiste Dice No te metas Ahí en la barra De la chile Ahí se fue a meter ¿Quién tiene una cicatriz? Una marca Una marca Es una marca Es una marca En tu cuerpo La palabra debe ser Una marca En tu cuerpo Y escríbelas En los postes De tu casa Y en los portones De tus ciudades Podremos no tener Visión del futuro Un buen gobernante Una dirección divina Una falta de dirección Que finalmente Nos lleva a estaviarnos Pero la obediencia A la palabra Del Señor Nos lleva a vivir Una vida En bendición Plenitud Y alegría Junté todos estos textos En un párrafo Escucha Israel Perdón Me faltó citar ese texto Ah no lo había puesto Ahí están las palabras Grábate Incúlcaselas Háblales Átalas Y escríbelas La palabra Antes que todo Comenzara Ya existía Aquel que es la palabra La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Juan Yo soy La palabra El pan de vida El pan que bajó del cielo El que come de él No muere Yo soy La palabra El pan que Vivo Que vivo Que bajo El pan vivo Que bajo del cielo Que bajó del cielo Por eso nos vamos a ocupar Una montaña led Aquí grande Amén o no amén Pero no se estresen Por eso por favor No se estresen De la pantalla Porque la estamos cotizando No, no No hemos cotizado Ninguna pantalla Tranquilo Tranquilo Yo soy la palabra El pan de vida El pan que baja del cielo El que come de él No muere Yo soy La palabra El pan vivo Que bajó del cielo Si alguno come de este pan La palabra Vivirá para siempre Juan 6 Grábate en el corazón Estas palabras La palabra Que hoy te mando Incúlcaselas La palabra Continuamente a tus hijos Háblales La palabra Átalas Atales la palabra Escríbeles la palabra Escríbeles la palabra Danos hoy Nuestro pan cotidiano La palabra La palabra Hay un texto Lo crucificaron Lo crucificaron Lo crucificaron Cuando iba El camino de Maús Y después que él se fue Dice No te ardía el corazón Y ahí recién Lo recompensaron Volviendo a Jerusalén A encontrarse con sus discípulos Con sus amigos La probabilidad Que nosotros Estemos frente A un rey Escúchame bien La probabilidad Que estemos frente A un rey Y no lo reconozcamos Nos puede significar Vivir para siempre En la pobreza O lejos De la casa del rey Reconocer la palabra Celebrar Celebrar la palabra Y recompensar la palabra Escúchame bien Es declarar Sobre tu propia vida Que Dios se encargará De crear en ti El hábito De leer La palabra Y buscar en ella Todo lo que tú requieres